Pablo Rodríguez Regordosa, titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, compareció ante las Comisiones Unidas de Trabajo, Competitividad y Prevención Social, así como Desarrollo Económico del Congreso Local del Estado, abordando diversos avances en la materia. Gracias a eso, el Estado de Fuela reporta ser el que tiene la tortilla más barata de entre todos los estados del país. El último reporte que para nosotros fue disponible fue de diciembre, con un valor de 9.97 pesos por kilogramo de tortilla. Esta es la dieta básica de los poblados y seguiremos trabajando muy fuerte en el programa Apoyando a los Productores de Tortillas. Y en el programa de Fomento a la Autoempleo se apoyaron 114 iniciativas de ocupación propia. Las negociaciones entre el sindicato de Volkswagen y Volkswagen de México se realizan en el Estado de Puebla. Se cierra esa negociación contractual tres días antes del crecimiento y reemplazamiento. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.